A partir de enero del 2022, pues ya, dentro de unos días, aumentarán los precios de los boletos del avión por el aumento del impuesto del aeropuerto. Son caros, ¿verdad? Son caros los boletos de avión, son caros, ¿no? ¿Caros? Carísimos. Bueno, pues van a ser más caros. Así, de ese tamaño. Bueno, pues ya veremos cómo nos va. Sí, porque ahí te cobran todo. Todo. Y es que ahora ya es... ¿El impuesto te cobran? Pero es que ahora es oferta de manda. Sí. Es oferta de manda. Hay mucha demanda, el precio sube terriblemente. No, no, pero el impuesto. Ah, bueno. Es el impuesto. Aquí es el impuesto el que está subiendo. Además de... Además de... O sea, el impuesto. Te cobran por todo, pues. O sea, andas tú y resulta que no recibes el servicio por el que pagas. No, no, normalmente. Bueno, en los aeropuertos, nomás ahí para que lo sepan, no hay ni sillas. Ándale. No hay ni sillas. Ahí ponen, porque ahora optimizan todo. Entonces ponen todos los vuelos juntos para que los que trabajan ahí, rápidos, no tengan que contratar más gente. Entonces ponen a todo y no hay ni dónde sentarse. Y usted paga por un asiento. Al menos el hermosillo. Paga por la sala de espera. Horrible. Horrible. Bueno.